Hola, ¿qué tal amigos de Vivo Noticias? Muy buen día, me encuentro en estos momentos en el municipio de Santo Domingo de Guantepec, justamente sobre la carretera transfícnica frente a lo que se conoce como la Parada del Quique en el acceso principal al centro de Santo Domingo de Guantepec, al centro histórico, bueno, para informarles que en estos momentos se mantiene activo un bloqueo carretero por parte de materialistas de diferentes gremios, de diferentes confederaciones, sindicatos, en este municipio, quienes, bueno, se manifiestan porque tienen problemas internos a sus gremios, quienes, bueno, se disputan trabajos y demás, y demás obras públicas con diferentes gremios, hay que en este municipio, existen alrededor de cuatro gremios, cuatro confederaciones de materialistas, quienes, bueno, no hay una colaboración, un trabajo en conjunto entre sus líderes, y por eso es lo que ocasiona que diferentes confederaciones se manifiesten para llevar a cabo una mesa de diálogo, y así resolver problemas internos a los gremios de estos materialistas, quienes, bueno, les repito, se mantienen manifestados sobre la carretera transrísmica, justamente, frente a la parada conocida como el guique de este municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, son camiones volteos, tipos volteos, alrededor de unos veinte camiones, lo que mantienen obstruido el paso vehicular, en este, en esta zona conocida también como el estacionamiento La Panzona de este municipio. Puede ver ustedes que estos camiones traen leyendas en diferentes carteles, en contra de una líder de un gremio de materialistas de este municipio. Les repito, es alrededor de una veintena de camiones volteos, quienes se encuentran manifestándose este día en pleno foco rojo de, de la pandemia por el COVID-19. Y bueno, al parecer ya se va a concluir ese bloqueo carretero debido a que intervino las autoridades en materia de seguridad. Hace unos momentos existió una plática entre la Guardia Nacional, el representante, el comandante Medina, y las autoridades de seguridad estatal, municipal, quienes, bueno, dialogaron con los líderes manifestantes de los diferentes gremios para que traten de liberar el tránsito en esta conocida carretera atlantísmica frente al acceso principal al centro histórico de Santo Domingo Tehuantepec. Y bueno, les repito, se mantiene activo este bloqueo, lo que ocasiona también que muchas personas tengan que aglomerarse sobre la cinta asfáltica para caminar y llegar a su destino, asunto que pues se trata de mitigar debido a que la aglomeración de personas es considerado como un foco de propagación del virus COVID-19, quien bueno, pese a estas indicaciones, los materialistas se manifiestan en este día para presentar sus denuncias, sus problemáticas internas entre los gremios de este municipio de Santo Domingo Tehuantepec. Les repito, también se encuentra un embotellamiento grande, grande de taxis, de vehículos particulares, quienes bueno, intenta ya acceder al centro de la ciudad o a su destino, que es también la carretera transística que conduce a la ciudad de Juchatán y Zaragoza, Oaxaca. Y bueno, al parecer ya se liberó el tránsito, ya se están, poco a poco se encuentran retirándose los vehículos de esta carretera transística donde se encontraban varados al menos unos veinte vehículos tipo volteo. perteneciente a diferentes gremios de materialista de Santo Domingo Tehuantepec. Gracias por continuar en esta transmisión totalmente en vivo, vivos en las imágenes ya agilizándose el gran número de vehículos que se encontraban embotellados, acumulados en esta carretera, en esta altura de el acceso principal al centro de la ciudad, conocido como la parada El Quique, y el estacionamiento La Pantona. Gracias amigos, desde Santo Domingo Tehuantepec, reporta para Vivo Noticias, Francisco Buzamante. Gracias. 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 Gracias.